Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, como sabemos este es su primer lavado en 15 años porque así quedó este clásico Toyota Supre y bueno, como sabemos este coche, este famoso coche deportivo de los 1990 está recibiendo una muy merecida segunda oportunidad y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello, bueno, como sabemos a veces la vida se interpone y lo saca del garaje a cualquiera este es el tipo de situación que tuvo lugar con este Toyota Supre, año 1995 en particular y su dueño motivo por el cual estuvo descubierto en un patio trasero desde el año 1011, bueno gracias a los de WWD Detailing, precisamente de YouTube, son colegas míos de YouTube se tiene la oportunidad de ver como este coche, tristemente abandonado, obtiene su primer lavado adecuado en casi 15 años y bueno, el Toyota Supre MK4 es uno de los coches icónicos de todos los tiempos, especialmente en lo que respecta a los coches turboalimentados y bueno, esto provocó que el precio de estos vehículos se haya disparado en los recientes años siento cada vez más difícil encontrar unidades sin modificar y bueno, este coche en particular que el dueño tiene desde el año 1001 apenas recibió modificaciones y bueno el dueño, o sea, el propietario, solo instaló una válvula de descarga no original así como un controlador crediturbo y bueno, dicho esto, este automóvil posee alrededor de 160.000 kilómetros en su motor en su motor 2JZ GTE y resulta ser una unidad con cambio automático y bueno no es la especificación ideal para los coleccionistas pero ciertamente vale la pena rescatarlo de su condición actual y bueno si bien este coche deportivo de los 1990 puede no verse tan mal una inspección minuciosa resalta cuán desagradable se volvió este modelo Supra y bueno las motas verdes en la pintura no son una especie de trabajo de pintura tributo precisamente a la franquicia Fast & Furious sino más bien una gran cantidad de modos que se extendió a lo largo de todos estos recientes años y bueno, también existen partes de la carrocería que se quemaron debajo del sol pero no tan mal como cabría esperar luego de más de una década de exposición y bueno una criatura de alguna raza también había creado un hogar en la bandeja inferior mientras que los ratones parecían haber anilado su portón posterior y bueno dicho esto, nada era tan asqueroso como la montaña de insectos que vivía debajo de la tapa del tanque de combustible bueno el interior estaba repleto de moho en casi cada una de las superficies lo que resalta el abandono al que se enfrentó a lo largo de todos estos recientes años bueno con un poco de esfuerzo y algunos productos algunos de sus productos limpieza el equipo del ya mencionado canal de YouTube colegas míos obviamente o sea WD Detailing logró que este Supra se viera bastante presentable y bueno aún existen algunas áreas donde la capa transparente tiene un poco un poco de sarpullido y bueno pero la pulidora pudo eliminar una cantidad significativa de oxidación de la superficie y bueno el interior luce mucho mejor que antes aunque algunas manchas de la alfombra parecen haber sido difíciles de remover y bueno de todos modos ahora este vehículo está listo para que el dueño lo vuelva a poner en circulación luego de una revisión y bueno estoy seguro de que será mucho más difícil ignorar este automóvil deportivo ahora que luce brillante y relativamente nuevo y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao 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 Gracias.